Claro que sí, a movernos, mi amor. Demasiado te quiero ver, en serio. ¡Qué pucha de mi tal y vaya a ponerme en el sol! ¡Ya orinaste todo! ¡Ya acabé en la cama! Mamá, estoy hablando por teléfono con mi novia. ¡A mí qué me importa! ¿Qué quiere tener novia hoy? ¡Orina todavía ni no se baña! ¡Desastre! ¡Shh! Mamá. Hola, amor. Hablamos después.